...yendo con este evento. Es muy importante este evento debido a que muchas de las marcas y concesionarios a los cuales representamos van a lanzar algunos modelos nuevos, vamos a tener obviamente versiones que están trayendo al mercado y de alguna manera lo que queremos es presentarlo en este evento tan importante. Por otro lado, hemos cambiado la imagen de Monofest, tenemos ya una nueva imagen, ustedes lo pueden apreciar en la parte de atrás, este va a ser el logo con que vamos a ir de acá en adelante. La idea es tratar de instaurar y hacer de este evento un evento tan importante como lo está haciendo hoy día el de Lima.